A todos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la audiencia pública sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Ecuador. Me acompañan en la mesa la comisionada vicepresidenta Rosa María Ortiz, la comisionada expresidenta Daina Shelton, también relatora para el Ecuador y relatora a los derechos de los pueblos indígenas. Así como el maestro Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de esta Comisión Interamericana. Le damos la bienvenida a la y los representantes de las organizaciones peticionarias que son Red Jurídica Amazónica, Fundación Pachamama, Centro Lianas, Instituto Regional de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana y el Pueblo Indígena Quechua de Sarayacú. Esta mañana recibimos una comunicación del ilustre Estado del Ecuador que le rogaría al secretario ejecutivo, el maestro Emilio Álvarez y Casa, se sirva informar de su contenido. Con gusto, presidente. El día de hoy, a las 10.05 de la mañana, 10.06, se recibió una comunicación en la Secretaría Ejecutiva, remitida por la misión del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, que contiene una nota del canciller de la República del Ecuador, donde se comunica que el Estado ecuatoriano no asistirá a las audiencias convocadas durante el 149 periodo de sesiones. En base a la deliberación, la Comisión ha determinado a esta Secretaría contestar el escrito posteriormente y ha determinado la continuación de esta audiencia, presidente. Gracias, secretario. En consecuencia, de acuerdo con la determinación de la Comisión Interamericana, ya reserva de que también se le dé respuesta por escrito a la comunicación del ilustre Estado del Ecuador, como ya menciona el secretario Álvarez y Casa, es el caso de que, teniendo en cuenta que la audiencia pública fue notificada a las partes con la anticipación prevista en el reglamento superior a un mes y también el que, para su celebración, las organizaciones solicitantes hicieron todos los preparativos para poder incluso haberse trasladado a esta ciudad para llevarla a cabo. De acuerdo con el reglamento y la práctica de la Comisión Interamericana, vamos a continuar con el programa y a llevar a cabo esta audiencia pública para que, huyo efecto, le cedería el uso de la palabra a la y los representantes de las organizaciones peticionarias por un espacio de 20 minutos. Por favor, si se sirve en presentar también al hacer uso de la palabra. Señores comisionados, señoras comisionadas, muy buenas tardes. Nosotros, la Red Jurídica Amazónica, Fundación Pachamama, Fundación Inred, Centro Ilianas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el Gobierno de las Nacionalidades Originarias de la Amazonía Ecuatoriana, GONOAI, la Nacionalidad Achuar, la Nacionalidad Zápara, el Pueblo Quichua de Sarayacu, la Red de Líderes Ángel Shingre de la Provincia de Orellana y mi persona, Francis Andrade, del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hemos venido para presentar el informe sobre la situación del derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos amazónicos del Ecuador. Nuestra exposición tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, se presentará un video el cual muestra las irregularidades de la aplicación de la consulta previa para la decimoprimera ronda petrolera en suroriente. En segundo lugar, las intervenciones de los señores. Franco Viteri, Manari Ushigua, Diocle Zambrano y Jaime Vargas. Continuando con la exposición de las conclusiones por Harold Burbano y finalmente la petición a cargo de Juan Gabriel Agus. Morona, padres y madres son convocados a una reunión de padres de familia, pero son sorprendidos sin previo aviso y la reunión se transforma en la consulta previa sobre la décima primera ronda petrolera. ¿Fue convocado por una reunión de hidrocarburos? No, no. ¿Usted fue convocado, disculpe, usted fue convocado por una reunión de bloque petrolero 71? ¿Fue convocado aquí? ¿La prohibición de realizar ejércitos protegidos? ¿Para reunión de hidrocarburos o de padres de familia? ¿Usted para qué fue convocado aquí? ¿Para qué fue convocado usted aquí? ¿Para una reunión de hidrocarburífero o una reunión de padres de familia? Para eso es un padre de familia. Disculpe, hablemos primero del tema de los padres de familia y dejemos ahí un espacio luego para esto. ¿Qué dicen los compañeros? Un padre de la escuela interrumpe la lectura de la audiencia pública e impide que firme el documento. Muchos asisten, no comprenden de qué se está hablando. ¿Será esta una manera válida de consultar a la población sobre un tema tan importante? La audiencia pública para la consulta previa sobre el inicio de las actividades petroleras estaba convocada para el sábado 15 de septiembre en Sevilla, Don Bosco, la parroquia con mayor población de la provincia de Morona, Santiago. Pero una hora después, el coliseo seguía vacía. Ni uno de los 6.000 habitantes de la cabecera parroquial asistía al evento. ¿Cuánta gente ha llegado hoy a la convocatoria, el día de hoy en Sevilla? Estamos iniciando, estamos esperando a ver cuánto. ¿Hasta ahora no ha llegado nadie? A ver, dos, tres personas han venido. ¿Aló, aló, aló? A los habitantes de Sevilla, Don Bosco, se les hace una cordial invitación para que asistan a la consulta previa. ¿Cuántas personas han llegado hoy aquí a la consulta previa? Quería saber. La desesperación ante la inasistencia hizo que los funcionarios pierdan el control. Pero usted no está filmando. Claro. Está en su derecho. Es como yo estoy en mi derecho. Es exactamente el mismo derecho. ¿Qué le parece? Es el mismo derecho. Es el mismo derecho. Y en usted y yo el mismo derecho tenemos. ¿No? ¿Usted me está agrediendo? ¿Usted me está agrediendo? No, usted me está empujando. ¿Y yo le puedo llamar a la policía? ¿Usted me está empujando? ¿Y verá que eso es violencia contra la mujer? Llámeme. ¿Por qué usted me...? 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 El representante del Ministerio del Ambiente, la doctora Nelly Ceballos, agrede a los medios de comunicación y llama a la policía. Los pobladores locales rechazan la consulta. No va a venir a estar agrediendo, ni tampoco a los que vienen a la prensa. Aquí es público, abierto, cualquiera puede ver y venir a filmar. Estaba grabando bien el periodista y viene la señora, le empujan. Nosotros estuvimos viendo allá. Aquí estamos viendo. El periodista tranquilamente estaba grabando. Tampoco no, a la socialización, nosotros no queremos saber. El amigo sabe muy bien y conoce muy bien y no tiene por qué venir a penetrarse. No queremos, el punto no queremos. Claro, pero venga y diga. En una asamblea, claro. En una asamblea. Pero no tiene asamblea. No tiene asamblea, no tiene asamblea. Pero si no, no tiene asamblea. No tiene asamblea. Aquí no hay consulta previa. A lo menos no estamos interesados en la explotación de minas ni tampoco de petróleo. Rechazamos categóricamente lo que es la consulta previa. Finalmente, la consulta se inicia con una hora y media de retraso y con la asistencia de solo 15 personas en una parroquia de más de 15.000 habitantes. Buenas tardes, señores comisionados y señoras comisionadas. Me llamo Franco Tulio Viteri Gualinga. Soy oriundo de Sarayacu y actualmente soy presidente del gobierno de las naciones originarias de la Amazonía ecuatoriana. Estoy aquí para informar lo siguiente. Como ustedes acaban de ver en el video, ese es el resultado de la consulta previa libre informada implementada por el Estado ecuatoriano con el decreto 1247. Como ustedes ven, eso ha sido un engaño, una manipulación y una gran propaganda. Yo vengo a decirles lo que yo he observado. Tuve la oportunidad de estar en un evento de esta naturaleza y pude observar que la socialización que se hacía, se hacía mayoritariamente en un idioma que no entendían las abuelas, las ancianas y los niños de la localidad de Montalvo. Segundo, el personal que trabajaba ahí, todos eran de habla hispana, la mayoría. Dos o tres personas de habla quichua, pero que no tienen ninguna representatividad. Para esto, no hemos sido consultados los pueblos indígenas, representados en organizaciones muy propias. No se ha respetado la representatividad, no se ha respetado los procedimientos propios y no se ha respetado la cultura de los pueblos indígenas. Cabe recalcar que el Estado ecuatoriano tiene en su constitución los derechos de la naturaleza. Pero simplemente esto es algo que está escrito, pero en la práctica no se cumple. La implementación de la décima primera ronda petrolera violenta los derechos de los pueblos amazónicos, que ven afectados su base alimentaria si es que existe contaminación. Porque para nosotros, el buen vivir implica tener aire puro, agua limpia, tranquilidad, paz, solidaridad. Esos son los indicadores para el buen vivir de los pueblos indígenas. También es importante decir que los pueblos no contactados son la víctima en este proceso, como es el caso de los Taguere Taromenani, que con esta décima primera ronda petrolera están amenazados y algunos ya están al borde del exterminio. Es importante recalcar que la sentencia en el caso Sarayacu dictamina la garantía de no repetición y también no se ha cumplido todavía el retiro de los explosivos de 1.400 kilogramos. Sin embargo, esta nueva ronda petrolera pretende sembrar más explosivos en territorios aledaños al pueblo quicho de Sarayacu, incluso en el mismo territorio de Sarayacu. Es por eso que nosotros estamos aquí, para decirle que esto es una amenaza a la supervivencia de los pueblos indígenas y nosotros, constitucionalmente y tomando en cuenta los tratados internacionales, tenemos todo el derecho de informar a la ciudadanía, al público y al mundo y a las instancias de defensa de derechos humanos. Muchas gracias por haberme escuchado. Señores y señoras comisionados, yo soy nacionalidad zápara de provincia de Pastaza. Mi territorio está ubicado entre Río Pindo y Conambo. Actualmente soy gobierno de las nacionalidades del Ecuador, vicepresidente de la CONAIE. Vengo a informar sobre décima primera ronda petrolera que causó problema en nuestro territorio de la nación de Zapara. Antes de informar, la nacionalidad zapara en 2001 ha sido declarado patrimonio oral y matriz de la humanidad por el Sistema de Naciones Unidas a través de UNESCO y ratificado por el gobierno ecuatoriano como patrimonio nacional en 2009. En territorio Zapara ha causado varios problemas y divisiones internas porque las personas encargadas de socializar, esa socialización han convertido como consulta. Y esta socialización, como el Estado ha hecho bajo amenazas, donde dice que si la comunidad no acepta la explotación petrolera, va a entrar con fuerza pública. Y bajo esa amenaza, las comunidades también han rechazado. Ellos no aceptan la entrada de empresa petrolera en el territorio. Pero además, aunque las comunidades no han aceptado, el señor Basillo Mukushiva, conjuntamente con presidente de Junta Parroquial, han firmado un acuerdo, entregando todos los bloques petroleros que están en nuestro territorio y afectando 100% el territorio de Naciones Unidas a Parra. Ese acuerdo firman con un número de... que cuando explotan van a entregar ciertas cantidades de dinero. Este señor, el Basillo Mukushiva, tiene dos nacionalidades. Primero es Andoa, su hermano es Andoa y el hermano es Zapara. Entonces nosotros, como nacionales Zapara, rechazamos las acciones que él está haciendo. Pero el gobierno ecuatoriano sigue reconociendo como una autoridad o presidente de la Naciones Unidas a Parra. Y aunque los originarios hemos desconocido. Y eso, hay una preocupación tremenda en el territorio. Las comunidades han dicho, todo este problema no hemos hecho en la comunidad, sino viene de parte del Estado. Y hay preocupaciones de los niños, de las mujeres, de los jóvenes y de los mayores. Porque no estamos viviendo en paz, no estamos viviendo en paz con conexión con la naturaleza. Eso nos está causando impacto muy negativo en vida de la nacionalidad Zapara. Eso es lo que yo vengo a contarles a ustedes. Como está haciendo el Estado ecuatoriano, donde quiere explotar los recursos naturales, estas comunidades, nuestra comunidad Zapara, que no acepta la explotación petrolera en su territorio. Y con esto termino. Muchas gracias. Señoras y señores y señoras de la Comisión. Mi nombre es Diocle Zambrano. Vivo en la Amazonía ecuatoriana desde 1979, aunque soy de la provincia de Manaví, de la costa ecuatoriana. Durante todo este tiempo he visto cómo han destruido y maltratado los derechos humanos y de la naturaleza en esta provincia, que la considero mi provincia. No se han respetado los derechos de la consulta previa, libre e informada, el derecho a la propiedad privada, el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho a participar de las rentas que producen los recursos naturales no renovables que se encuentran en el subsuelo. Para citar un ejemplo. Desde el mes de junio del 2010, Petro Amazonas se hizo cargo del Bloque 7 y Campo Unificado Cocapayamino, en el mismo que se encuentran nueve parroquias de los cantones Orellana y Loreto, en la provincia de Orellana. En todas las parroquias existen comunidades indígenas y no se realizó consulta previa ni consulta ambiental. En julio del 2010, Petro Amazonas presentó un estudio de impacto ambiental EXPOX, en el que no se tomó en cuenta a la población, por lo que este estudio fue rechazado por todas las comunidades. En octubre del 2010, Petro Amazonas presentó un nuevo estudio de impacto ambiental para realizar un estudio sísmico en las mismas áreas, nueve parroquias de los cantones de Orellana y Loreto, de la provincia de Orellana. Tampoco se hizo consulta, ni consulta previa ni ambiental, a las comunidades, por lo que nuevamente fue rechazado mayoritariamente por los líderes y lideresas de las comunidades, tanto indígena como mestiza. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente le dio la licencia ambiental a Petro Amazonas, aún en contra del rechazo generalizado de las comunidades. Todos los pasos que tienen que hacer las autoridades del Estado los realiza Petro Amazonas, sin que esté presente otros ministerios como debe de ser. Ellos dicen que no necesitan que estén otras autoridades del Estado porque ellos son el Estado y que además nadie se puede oponer a actividades que realice el Estado. El proceso de aparente participación social solo lo realizan al inicio de sus operaciones. Luego realizan plataformas, vía de acceso, línea de flujo y los afectados se enteran cuando llegan las subcontratistas a negociar la utilización de los territorios y en muchos de los casos ingresan sin negociar y sin pedir permiso a los afectados. Estos tienen que emprender con sendas quejas defensoriales o denuncias para que recién se empiece a poner precio a lo que deben de cobrar por la afectación. Además, nunca se enteran de los reales peligros a los que se extienden al permitir las actividades petroleras ni tampoco de los reales beneficios que obtendrían al permitir las mismas. Muchas gracias por escucharnos. Es nuestro testimonio y esperamos se haga respetar nuestros derechos constitucionales. Gracias. Buenas tardes, señores y señoras comisionados. Mi nombre es Jaime Vargas, soy presidente de la Nacionalieta Chual del Ecuador, representado legalmente a las 78 comunidades, 15 asociaciones y 6.800 habitantes. Estoy aquí para informar el proceso ilegal en el territorio de Achuar sobre la supuesta socialización y la consulta previa sobre la décima primera ronda, en lo cual ellos manifiestan consulta de buena fe. En caso de explotación, el territorio de Achuar estará afectado al 100% de su territorio. Siendo así, la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador ha empezado contratando a los profesores, a los jóvenes, a los líderes de las comunidades, con engaños, con chantajes, regalando cosas. Y eso en nuestras comunidades ha causado mucho daño. Ha habido divisiones en las comunidades. Ha existido manipulación a los líderes, en cual pues nosotros como autoridades hemos expuesto públicamente que en el territorio de Achuar, mediante una resolución que es la máxima autoridad, la Asamblea y su Congreso, habíamos informado de que en nuestro territorio, como gobierno, habíamos declarado de no permitir el ingreso de la Secretaría de Hidrocarburos en caso de la consulta, especialmente un rechazo total sobre la explotación petrolera. En lo cual, nosotros especialmente, y hemos definido, pues, seguir defendiendo. En cual, sobre este proceso ilegal, nos ha causado mucho daño con la actuación de los síndicos de las comunidades, pues, se habían suspendido los procesos de la consulta. En lo cual, nosotros hemos dicho, al territorio y a la vida no se vende, sino se defiende. Gracias. Señoras comisionadas, señores comisionados, señor secretario ejecutivo, mi nombre es Harold Burbano, soy abogado de INRED, y como es de conocimiento de esta Honorable Comisión, los estándares internacionales, a manera de conclusión, pasaré a expresar y a evidenciar claramente cuáles de estos estándares fueron incumplidos en el desarrollo de la décimo primera ronda petrolera. De forma preliminar, cabe señalar que en el Ecuador se encuentra reconocido el derecho a la consulta prelegislativa a través del artículo 57, numeral 17 de la Constitución. Y esta obligación fue reforzada por parte de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad a la Ley de Mirería el año 2010. Sin embargo, los dos instrumentos normativos que se encuentran actualmente siendo aplicados para la realización de la consulta, es decir, el decreto 1247 y el instructivo de la consulta prelegislativa expedido por la Asamblea Nacional en el año 2012, no fueron consultados a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y además limitan fuertemente el alcance del derecho a la consulta previa, convirtiéndolo únicamente en un proceso de socialización y una mera formalidad o requisito. Ya entrando en materia, se puede constatar que no se contó con los consultantes para el diseño y planificación del proceso de consulta, tal como se encuentra establecido en la jurisprudencia interamericana, principalmente en el caso Sarayaco en contra de Ecuador. Además, no se tomó contacto con las autoridades legítimas conforme a las organizaciones propias y representativas de cada nacionalidad, así como tampoco a organizaciones regionales y nacionales como la GONOAE o la CONAE. La consulta no fue previa, pues la distribución de bloques, el cronograma para la licitación, el estudio de impacto ambiental, entre otras acciones, ya estaban realizadas, por lo que se puede concluir que la decisión ya estaba tomada antes de iniciar el proceso de consulta. La consulta no fue informada. La información que se presentó fue únicamente sobre la forma de distribución de los recursos de compensación. Y no se presentaron las afectaciones posibles ambientales, sociales o culturales de las cuales podían ser afectadas las comunidades. La consulta no fue libre, puesto que partía del hecho de que las actividades extractivas se darían de todas formas sin importar la decisión de la comunidad, por lo que se aconsejaba constantemente inclinarse por negociaciones de convenios de compensación. La consulta no respetó las instituciones y procedimientos propios. El Estado utilizó espacios que no eran los adecuados para la toma de decisiones culturalmente aceptadas por las comunidades y desconoció a las autoridades legítimas. Finalmente, la consulta no se realizó de buena fe porque la información y testimonios que estamos presentando ahora a la Comisión desprende que la decisión para seguir adelante con el proyecto extractivo ya está y estaba tomada. A continuación, el doctor Juan Auz con el petitorio. Un minuto, por favor, honorable comisionado. A ver, que se formule el petitorio. Un minuto, por favor. Gracias. Honorable comisionado, nosotros como peticionarios solicitamos en base al informe presentado y a las intervenciones expresadas durante la presente audiencia, pedimos a la honorable comisión que solicite al Estado ecuatoriano un informe de cumplimiento de los derechos contemplados en la Convención Interamericana en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la Constitución del Ecuador y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, que solicite igualmente al Estado ecuatoriano sobre el cumplimiento del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y de la consulta ambiental en la región amazónica. Igualmente, que se realice una visita in loco a los territorios indígenas con el fin de constatar si existe o no un cumplimiento adecuado del derecho a la consulta previa, libre e informada. Y igualmente, que en su informe anual, la comisión puede incluir e integrar el contenido del informe presentado por nosotros, incluyendo adicionalmente la jurisprudencia internacional, nacional y demás estándares con el fin de ayudar al Estado ecuatoriano a mejorar sus prácticas en el respeto y garantía de estos derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a la digna representación de las organizaciones peticionarias por su presentación. Tiene el uso de la palabra la comisionada relatora, Diana Schelfen. Gracias. Thank you very much, President, and thank you all for coming to the hearing and presenting this information. As the President mentioned, I'm the rapporteur for Ecuador, but I'm also the rapporteur on the rights of indigenous people. And I can tell you that this issue has come up in every single country that I have dealt with during the four years I've been on the commission. There's a great deal of misunderstanding about what prior informed consultation means. In many cases, there's bad faith. There's also a misunderstanding about when consent is and when consent is not required. So I'm grateful for your being here to present this information. We are in the final stages of preparing a report on the rights of indigenous peoples' involuntary isolation. So there will be a new report coming out, specifically dealing with at least one of the issues that you have raised in this particular hearing. I will also say that, because I should make the disclaimer, that at a very early stage in the Texaco Chevron case involving Ecuador, I was an expert for the plaintiffs in that case, so I do not want to discuss that specific issue, although I would be interested to hear an update on what has happened with that case in Ecuador presently with regard to any reparations. And I did have an opportunity to visit the Amazonian region of Ecuador the year before I became a member of the commission, so I have seen on site the oil exploration and exploitation and the oil pipelines that have gone through some of this region. So that, by way of background, I do have some specific questions. The Decree 1247 is entitled Regulations. Are those regulations pursuant to a law on prior consultation? And if so, could you give us the citation to the law being implemented by those regulations? If it's not pursuant to a law, what is the legal authority for the regulations to be issued by decree? Insofar as ILO Convention 169 is concerned, I know Ecuador is a party. I don't have the date of ratification of that treaty. And I'd also like information, which you can submit later. You don't need to respond immediately, as to the constitutional place or status of ratified treaties in Ecuadorian law. I had prior information during one of my visits to Ecuador that the issue of oil reserves had been placed under the authority of the military, specifically the Navy. Is that still the case? Was it ever the case, or was that not accurate information? Finally, there was a mention of there not having been a study of seismic activities. Is Amazonia a seismic region? Is there earthquake activity there? If so, is it a major seismic zone? Normally, we don't think about doing studies of something that's not a risk within a particular area. So that's just a geographical question for you. And I will stop there. Thank you. Muchas gracias, relatora. Tiene la palabra la comisionada vicepresidenta Rosa María Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la información que están compartiendo con la comisión. Me gustaría comprender mejor si esta reglamentación del decreto 1247 sobre la consulta previa es en menoscabo al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. ¿El decreto en sí tiene problemas en relación a este derecho o es su implementación el problema? ¿Cuáles serían las medidas que pueden ayudar a asegurar el cumplimiento de este derecho a la consulta? También me gustaría identificar cuál es el canal de diálogo con las autoridades del Estado en relación a esta materia. y si encuentran dificultades en ese canal de diálogo o cómo debería ser ese puente para poder acordar una consulta previa que respete los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Ciertamente me permito recordar que no es objeto de la presente audiencia pública algún caso específico, sino es en general un monitoreo sobre la situación del derecho a la consulta previa por parte de los pueblos indígenas. y es en ejercicio de esa labor y mandato de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos que estamos conociendo de la información que nos están proporcionando, en tanto que no se trata de petición o caso individual alguno. Ciertamente en cuanto a este derecho en general a la consulta previa cobra especial interés para la comisión y en general relevancia para los casos el alcance del decreto 1247 que reiteradamente han invocado y también preocupa a los miembros de la comisión interamericana en cuanto a si es o no compatible precisamente desde su perspectiva con los estándares interamericanos en materia de consulta previa. Y si desde su perspectiva, como ya lo adelantaba la comisionada Rosa María Artís, también la comisionada Shelton, si es un problema más de la norma en sí desde su perspectiva o es la manera en que en la práctica precisamente resultaría no compatible, o sea, su aplicación. Yo le solicitaría a la representación de los peticionarios que pudieran exponer su punto de vista, responder a las preguntas que se han formulado, ya sea en este momento o en su oportunidad que puedan proporcionar información en el entendido de que siempre estará abierta también la comisión interamericana a recibir la información que en su momento deseará presentar el ilustre Estado del Ecuador sobre el presente tema que estamos abordando. Tendrían un espacio de 10 minutos para exponer su planteamiento final. Es claro también que hemos tomado nota de las peticiones, las cuales serán valoradas en su oportunidad por el pleno de la comisión y no en este momento. Buenas tardes comisionadas y comisionados, mi nombre es Mario Melo y represento la Red Jurídica Amazónica. Muy rápidamente quisiera dar respuesta a algunas de las preguntas de la comisionada Shelton, con mucho respeto, sobre el primer tema al que se refería. En nuestro sistema jurídico queda bastante claro el apego de la norma constitucional hacia los estándares internacionales. Así lo establece el encabezado del artículo 57, cuando nos hace entender que los derechos colectivos de los pueblos indígenas deben interpretarse a la luz de los tratados, convenios y declaraciones internacionales. Consecuentemente, nosotros consideramos que hay un derecho explícito al consentimiento libre, previo e informado a los pueblos indígenas en las condiciones de las cuales los estándares internacionales lo han establecido. Está muy clara la jurisprudencia del caso Saramaca contra Surinam respecto a que hay situaciones en las cuales proyectos de braña y envergadura que van a afectar gravemente a los pueblos indígenas deben no solo ser consultados, sino tienen que obtener ese consentimiento. Y ese es el caso de todas las situaciones que han presentado los señores dirigentes en esta audiencia. Sus territorios están siendo afectados en el 100% por una nueva ronda petrolera, lo que sin lugar a dudas va a afectar de manera grave su forma de vida, su cultura, su cosmovisión y por lo tanto es necesario el consentimiento libre, previo e informado. En segundo lugar, nos preguntaba la señora comisionada respecto a la situación de los derechos de los pueblos en aislamiento en relación a la consulta previa. Los pueblos en aislamiento están en una situación de extrema vulnerabilidad y están siendo afectados por un conjunto de decisiones que afectan a su territorio y que tienen que ver con industrias extractivas. Recientemente el Estado ecuatoriano ha decidido que se explote un proyecto petrolero que se llama Ispingo-Tampococha-Tiputini, que según información generada por el mismo Estado ecuatoriano afectaría territorio de los pueblos en aislamiento, Taguer y Taromenane y otros pueblos que eventualmente estarían en la zona. Nosotros hemos manifestado en primer lugar que esa es una decisión que atenta contra los derechos humanos de estos pueblos, que es una decisión además que no debe ser tomada sin que previamente haya un debate nacional amplio y suficiente en el cual diferentes actores puedan presentarse y puedan emitir sus opiniones. Sin embargo, la Asamblea Nacional ha dado la autorización para que ese proyecto siga adelante, pese a que hay en trámite una solicitud de consulta popular y que se están recogiendo firmas hasta alcanzar el mínimo de alrededor de 600 mil firmas para que sea el pueblo ecuatoriano a través de las urnas del que se manifieste al respecto. Nosotros consideramos adicionalmente que es imposible hacer un proceso de consulta previa con pueblos en aislamiento, que esos pueblos por su decisión de libre determinación están sin vínculos con la sociedad mayor y por lo tanto el consultarlo sería atentar gravemente sobre su libre determinación. Por lo tanto, consideramos que realizar explotación petrolera en su territorio es absolutamente incompatible con los derechos fundamentales. Por último, también quisiera contestar la pregunta respecto al caso Texaco. La lucha de los afectados por la empresa petrolera Texaco en el Ecuador lleva 30 años. Estamos a punto de que la Corte Nacional de Justicia emita una sentencia en un recurso de casación y estamos confiados en que la justicia ecuatoriana en ese caso específico haga justicia y obligue el pago de las indemnizaciones que divididamente los afectados se merecen. Conocemos de varias acciones legales que la empresa petrolera está siguiendo contra los defensores de derechos humanos y defensores de la naturaleza en la justicia estadounidense y somos solidarios con esas personas. Consideramos que su lucha es digna de mérito y no debe ser criminalizada la lucha social ni en el Ecuador, ni en los Estados Unidos, ni en ningún otro país del mundo. Muchas gracias. Respecto a la pregunta de la honorable Shelton de la sísmica, dícese del proyecto geofísico para la primera fase de búsqueda del petróleo que se llama exploración geofísica o sencillamente sísmica porque realmente lo que crean con una serie de explosiones es microterremotos que al final se convierten en grandes movimientos que detectan justamente donde están las fallas geológicas para poder perforar los pozos petroleros. Y quisiera pedir un minuto a la honorable comisión esta semana fui testigo de la presentación de un estudio de impacto ambiental sus habitantes en el campo armadillo uno de los sitios donde a esta comisión se le presentó que era justamente donde más evidencia había de la presencia de pueblos no contactados en esta zona, dentro de la zona guabrán y de la zona intangible de la franja roja que crearon para la protección de estos compañeros se va a hacer una plataforma donde se van a construir 14 pozos donde se pondrán 10 generadores de alta potencia estarán permanentemente prendidos emitiendo grandes ruidos lo que sí estaría en peligro la subsistencia de estos compañeros y compañeras en aislamiento voluntario. Para responder a la pregunta sobre los canales de diálogo los pueblos indígenas exigimos el respeto total y el cumplimiento de la constitución ecuatoriana y de los tratados internacionales bajo la condición de irrespeto y de violación de la misma constitución no puede existir canales de diálogo lo que nosotros hemos hecho es exigir nuestros derechos constitucionales a cualquier institución del Estado y lo llamamos relacionamiento institucional pueblos indígenas y Estado ecuatoriano eso por derecho quisiera añadir un poco yo soy parte del bloque 10 que es de la empresa Arcoagip somos testigos y hacemos un sobrevuelo por la zona donde pasó la sísmica hay altos niveles de derrumbo o sea, hay bastante deforestación y ustedes son testigos la Amazonía ecuatoriana es una gran barcea y tenemos grandes terremotos como el 5 de marzo de 1985 Gracias Con respecto a la pregunta del decreto 1247 quería solamente informar que el decreto en Ecuador el ejecutivo tiene la potestad de emitir decretos ejecutivos y en este caso la regularidad es que este decreto regula un derecho fundamental que es tanto que está incluido en la constitución que es el derecho a la consulta previa libre y que ha sido elevado a estándar internacional por la corte interamericana el decreto 1247 emitido en el registro oficial el 2 de agosto del 2012 tiene por nombre textualmente reglamento para la ejecución de la consulta previa libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos este decreto no fue consultado a las naciones indígenas no tuvo un proceso de consulta prelegislativa como exige la constitución y los tratados internacionales y tampoco contiene un establecimiento de un proceso que exige igualmente los tratados internacionales puesto que este primero que nada no contiene que el derecho a la consulta tiene que ajustarse a los procesos culturales propios de cada nacionalidad eso no existe en este decreto además de que está regulado de que exige que la consulta se realice en 30 días 30 días para cita en naciones indígenas a nuestro parecer es bastante poco este es un proceso que necesita de mucho más tiempo y es muy complejo además de que también se establecen algunos mecanismos de participación más no se establecen los mecanismos tradicionales de toma de decisiones dentro de los territorios indígenas lo cual nos parece bastante irregular e inconsistente igualmente tampoco se contiene que el procedimiento tiene que también darse a través de los idiomas de cada nacionalidad de los lenguajes de cada nacionalidad indígena tampoco está dentro de este decreto perdón también se ha planteado algún recurso interno sobre el particular bueno comisionado comisionadas señor secretario justamente iba a abordar el tema de la exigibilidad del derecho a la consulta previa en materia de supremacía constitucional y supremacía de tratados internacionales de derechos humanos la constitución es clara en donde se establece y se le da jerarquía supraconstitucional a los instrumentos que los instrumentos de derechos humanos que son más tienen una mayor garantía y protección de derechos humanos y derechos colectivos en ese sentido no solamente el convenio 169 de la IT sino la declaración de Naciones Unidas sobre el derecho a los pueblos indígenas y hasta los estándares establecidos en las interpretaciones de la convención americana como la sentencia del caso Saramaca la sentencia del caso Sarayacu son directamente aplicables por cualquier por cualquier funcionario público ya sea administrativo o judicial en ese sentido en la interpretación administrativa que se le da a la constitución se hace caso omiso a este mandato constitucional de aplicación inmediata y directa de la constitución que se establece en el artículo 11 de la constitución del Ecuador y lo más penoso también es que en una interpretación judicial en el marco de la exigibilidad del derecho a la consulta previa también se hace estas interpretaciones restrictivas de la constitución y bueno y para finalizar cabe señalar también que existen presiones por parte de de algunos funcionarios del gobierno del estado a través de escritos formales a la administración a la administración pública para que se repita en contra de los jueces que pueden bloquear procesos de de desarrollo como se los llama o con proyectos de desarrollo cuando se ha tomado por ejemplo medidas cautelares o se ha fallado a favor de una comunidad por ejemplo que exige el derecho a la consulta previa eso nada más muchas gracias gracias nuevamente a la y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación ciertamente será bienvenida cualquier información adicional sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en ecuador la comisión interamericana lo seguirá monitoreando este tema como lo ha hecho respecto del derecho a la consulta previa de pueblos indígenas en otros países y lo sigue haciendo y será pues bienvenida esa información también en cuanto a que si se han acudido a instancias internas en fin toda la información que se sirva a proporcionar sobre el particular lo mismo que será bienvenida si el ilustre estado del ecuador tiene bien proporcionarnos información sobre este tema muchas gracias 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 muy bien colega gracias gracias Gracias.